¿Cómo estamos, mi amor? Mira, terrícola, no saluda. ¿Cómo está todo? Sí, good morning. Sé, veré. Julián, ¿no me vas a dar un adelanto de la canción? Exclusiva para los Tragambillas. Ah, bueno, pero no la vas a cantar. Ah, bueno, también la debes para la próxima. Puros profesionales. Ah, bueno, está bien. Estamos pendientes, pues. Ya, pues, ya, Julián. Gracias. Vamos a jugar el camión. Hola, Julián. Amamos el peligro. Ay, rica, huele a quemado. Brito. Estilo Chaucha. Ah, Carlito. Machuca. Saluda aquí a la cámara. Saluda a la cámara. ¿Cómo está todo? ¿Vas a darle duro? Ajá. Bueno, yo voy a correr contigo. Calidad, ¿cómo estás, Machuca? Sí. Todo fino, gracias. Un poquito. Un poquito dale el agua. Como dice aquí, los tragapistas. Dale un chupito de agua, dale, pues. Dale, pues. ¿Vamos a correr duro o no? Sí. Ok. ¿Pero te has visto los videos? Ajá, sí. Ah, ok. Así está bien. Nos vemos ahora. Ajá. Bueno, el desfile de moda. ¿No? Chaucha. Chauchas parciales. ¿Vienes? A Carlito. Ya va, verá. Pero este es un video, chavo. No es foto. Vamos saliendo ya. Con la ruta a Tragamilla. 14K. Vamos a ver cómo nos va hoy. Saluda con pinche. Vamos. ¿Cómo estamos? Saluden a la cámara que ya la conoce. Épale. ¿Cómo estamos? Y para la carretera. Pero... Nada más, más nada. Ahí está con Carlitos, más nada. Ahí vienen, ahí llegan. Ahí llegan los de 21. Este es Dorante. William, William, saluda, coño. No joda. Tric, tric, saluda. Ahí vienen, ahí vienen. Saluden. No, pues ya va, chavo. Es el aforo, Carleto, coño. Se haga yugo. Ahí viene mi pana Dorante. Va a ser 21 kilómetros. Se van para Maracaibo. Estos vienen de Caseteja. Caliente, 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 caliente. Ahí viene, viene Dorante. Lo va a esperar a Dorante. Mi pana. Saluda a la cámara. Ahí viene, ahí viene Dorante. Dorante, Dorante, échale bola. Échale bola. Viene de Caseteja. Se va para los 21. Ya nos vamos, ahí nos vamos. Ahí vamos. Vente, ahí viene Zambrano. Ya va ahí. Ahí viene Zambrano. Se va por los 21. Saluda a la cámara, con pinta. Aquí, mi amor. Hola. Ah, esta también viene corriendo, mirá. A ella le gusta, ella le llama a la cámara. Ahí nos vamos. Hola. Hola. Vamos, ahora sí vamos corriendo. No, no, no. Ya llevo siete. Ya va siete, lleva siete. Siete. ¿Cómo va a los veintiuno? Va para los veintiuno y va para Maracaibo. Y Maracaibo. Ya cariño. Estou saliendo para 14K. Saludos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí no hay descanso. No hay descanso. La montaña. No hay descanso. 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 Claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Jorge García. No hay descanso. Estoy en el desierto. Necesito agua. No hay descanso. 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 Solo escucha mi respiración. A ver, que me salga un espanto. Mosca. Estoy en los ochenta, una carretera de los ochenta. Nacen. Nada como el sol. Aquí estoy con la naturaleza. Human nature. ¿Se escucha algo? Me mata un carro. La portada de encuentros cercanos del tercer tipo. Mantequilla a la campiña. Saluden, saluden, saluden aquí. Eso, güey. Allá. Venimos. Casi llegando. Creo yo. Bien, bien. Buena la ruta, gente. Se ve la llegada. Vamos bien. ¡Machuca! Allá en el fondo de la habitana, Machuca. Por eso sí lo ven. La leche de Venezuela. Saluda con biche. La mente poderosa. Ha ganado otra vez. ¡Woohoo! Mira, ¿cómo te fue? Excelente. Chavo, te vi volando. Yo pensé que estaba... Pensé que adelante de ti había una hamburguesa. ¡Oh, no! Chavo, a ver. Paso al güey. ¿Cómo va a ir en el flash? Paso al güey. Y flash, y sal. Mientras tomes, no hay peo. ¡Ve, mi pana, aquí! ¡Sonría a la cámara! Allá viene un lote. Ahí viene Julián y la terrícola mía. Vamos a ver cómo viene. Vamos a cerrarlo un ratito. ¡Vale, terrícola! ¡Vamos, Julián! ¡La calidad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con todo lo que ya terminaste! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, duro, duro! ¡Vamos, duro, duro! ¡Fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con todo este remate! ¡Fue! ¡Vamos, duro, duro, duro! ¡Vamos, duro, duro! ¡Vamos, matarrata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este chamo vuela! ¡Lo demás es cuenta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos! 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 mi pana, esto es, vamos, vamos, duro, 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 vaya, ya me, hay una foto, pero hay un movimiento, vamos, veintiuno, veintiuno, ahí están los de veintiuno, aquí, que saluden, mira Carlito, conseguiste las evas, duro ahí Carlito, esto es todo, eso es, eso es todo, chamos, vamos, 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 allá, vamos, 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 tengo que dar la cámara a ti para que, para que yo, para que tú firmes más adelante, todo bien, ¿cuánto hiciste? vino, hora veintiuno, aguacham, pero tú estás volando, ah, duro, duro, ¡Vamos, vamos! ¡Duro, duro! ¡Vamos para la cámara! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo ahí! Mira, Rafael, ¿cómo te fue el 91? Excelente, mi pana. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Con móvil ahora. Ah, bueno, después en tu Facebook. ¡Dale! ¡Ahí lo vemos! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Ahí viene la de 21! ¡21! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está al lado de 21, pues! ¡Para Maracaibo se van! ¡Ahí está . ¡Vaya! ¡Pornan duro, duro! ¡Eso es todo! ¡Celebola! ¡Vamos, vamos! ¡Porque están en la televisión! ¡Vamos, vamos! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ganola! ¡Ganola, ganola, ganola! ¡Ganola! ¡Ganola! ¡Eso es todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para terminar fuerte! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese es mi pana! ¡Eso es todo! ¡William! ¡Coño! ¡Vamos, William! ¡Vamos con el remate! ¡No jodas! ¡Eso es todo! Por ahora este encuentro se acabó. Más tarde, sí. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Llega! ¡Granos, wón all! ¡Eso es todo! Bueno, va a ser en dos partes ¡Epa! ¡Gandola! ¡Gandola! Aquí están todos, pues ¡Epa! ¡Dónde, pues! Aquí estoy yo, listo Una selfie, una selfie en movimiento Mira, una selfie en movimiento Este es una selfie en movimiento, saludos, chauces totales por ahora ¡Ahí viene Carlito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlito! ¡Arriba las manos! ¡Eso es! ¡Deja pie, Carlito! ¡Es un duro! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¿Te encanta? ¡Vamos, Carlito! ¿Cómo estuviste? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar los otros 10. Por ahora se acaba la ruta de mi entrenamiento. Próximo domingo la carrera. Veremos cómo nos va, pero creo que va bien. Chau, chau, total. Gordon Sommer, fuera. Chau contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video